Buenos días a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy por fin os puedo traer la tan ansiada entrevista. Esa entrevista que os estuve dejando una serie de pistas, a ver si adivinabais quién era el jugador que os traía en mis redes sociales, que por cierto os las dejo aquí abajo, en la cajita de descripción. Y bueno, me ha sorprendido que bastantes habéis conseguido acertar quién era y los que no os habéis acertado, muchos de ellos habéis estado más o menos cerca de quién podía ser o por lo menos habéis atinado en el tema de que sea un español y que juegue en Champions League. Efectivamente, es el jugador que tenéis aquí atrás, Dani Pinillos, lateral del Barnsley y que bueno, que tampoco voy a decir mucho más de él porque ahora se va a presentar él y podéis ver la entrevista al completo y saber un poquito más de Dani y de cómo le va el Barnsley. Así que nada, os dejo con él. Hasta ahora. Bueno Dani, pues nada, muchas gracias por venir al canal, por atenderme y nada, presentate un poco, cuéntanos un poquito quién eres, en qué posición juegas, equipo, etc. Hola, muchas gracias por invitarme a ti también y nada, me llamo Daniel Pinillos y soy de Logroño, de La Rioja y juego lateral izquierdo, ahora mismo estoy jugando en el Barnsley y en segunda división en Inglaterra. Vale. Bueno, la primera pregunta es acerca del coronavirus, ya sé que estás en Logroño ahora mismo, pero bueno, ¿cómo estás gestionando esto y cómo están gestionando tus amigos o tus compañeros que estén ahora mismo en Barnsley? Pues yo vine aquí a España justo un día antes de que empezase la cuarentena, si no me equivoco, llegué un sábado y el domingo ya empezó todo el tema este y la verdad que, oye, pues se hace más fácil estando con la familia y eso y en cuanto empezó todo esto, pues lo primero que hicieron fue mandarnos sitios donde, de nivel 1 que llamaban ellos, que eran los sitios que ellos creían a los que no podíamos viajar porque la situación allí estaba muy mal, sitios como Italia en ese momento y sitios así y bueno, como nadie, no había ningún italiano en el equipo ni ninguno de ninguna zona así muy aceptada, pues nos dejaron marcharnos para casa y nada, y una vez aquí, pues nos mandaron programas para hacer en casa, así que es verdad que yo, por ejemplo, los programas no los pude hacer y me tuve que adaptar un entrenamiento aquí a casa porque en el Reino Unido siempre ha estado permitido salir a hacer ejercicio. Entonces, pues eso, pero bueno, bien, en casa aquí estoy esperando noticias, la última noticia que tenemos es que tenemos que volver el día 16 a los entrenamientos, pero, por ejemplo, ayer mismo estoy hablando con el fisio del equipo y me dijo que veía la situación bastante mal como para volver en esas fechas, así que estamos más que nada un poco a la espera a ver qué nos dicen porque ya se han aplazado dos fechas anteriormente, sí que no sabemos, allí mis compañeros están haciendo, pues eso, ejercicio, se quedan en casa todo el día básicamente, pero bueno, pueden salir a correr y eso desde que empezó todo, así que yo creo que es un poco más llevadero. Hombre, bastante, bastante más llevadero posiblemente. Bueno, pues nada, esperemos que todo esté bien, que todos los compañeros estén bien. La situación en Inglaterra, yo que lo sigo más o menos, parece que lo están intentando gestionar a parecer mejor que aquí en España porque en España quieren precipitarlo todo mucho, veremos a ver en qué queda, pero bueno, esperemos que sea lo más satisfactorio posible para todos. Y bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es la entrevista puramente dicha, comenzaremos con unas preguntas un poquito más cotidianas o más lo que se suele hacer más o menos a los jugadores y luego ya hablaremos un poquito, pues preguntas un poquito más salseantes o que, bueno, que hay que comprometer un poquito más, ¿vale? Lo primero es, vamos, esto es lo más lógico, ¿cómo gestiona un jugador profesional un cambio de liga tan radical como es la liga española a la liga inglesa en cuanto a fútbol, en cuanto a vida cotidiana, etcétera? Bueno, yo más que nada pensaba sobre todo en el fútbol, siempre estuve hablando con amigos que habían estado allí, pero más que nada pensaba, pues eso, en llegar allí e intentar adaptarme lo antes posible, pero lo de la vida ya era, para mí era un poco más secundario, porque una vez que iba allí estaba claro que iba por el fútbol y todo y la vida me daba un poco más igual y bueno, y fue, me lo tomé como ir día a día, ir aprendiendo cosas, estar tranquilo, jugar de la manera que sabía y sí que es verdad que noté mucho las primeras semanas las cargas de gimnasio, que mucho gimnasio, mucho físico, pero una vez en el campo, al final, pues sí, puedes ver que hay mucho más contraataque, mucho más juego directo, pero yo creo que me adapté bastante bien, de hecho no noté ese punto de decir, ya me he adaptado, yo creo que intenté hacer mi juego desde el principio y encajó bien, así que tampoco tuve, respecto al fútbol, no tuve mucho periodo de adaptación, la verdad, y sí que es verdad que la vida, pues allí me costó, una vez que ya estaba adaptado al fútbol, sí que me costó un poquito más el tema de que a las 4 de la tarde se hiciese de noche, pero bueno, al final yo, cuando estoy bien en temporada y eso, suelo dedicarme a salir para hacer recaud, para sacar a mi perro y poquito más, o sea que tampoco me influía demasiado el tema de la vida allí y muchas veces venían muchos amigos de España, no tenían, así que la verdad que estuve entretenido. Claro, es curioso porque además esperaba que era la respuesta esa a la que me ibas a dar y es, generalmente la gente tiene, por lo menos lo digo desde el punto de vista de lo que yo veo, yo sigo mucho, ya te digo, Championship y League One y creo que la gente tiene un concepto muy equivocado de las dos ligas, de la Premier menos, porque parece que ya se ha, entre comillas, profesionalizado mucho más, pero la gente cree que Championship y League One son dos ligas en las que juegan, como digo yo, los amigos del barrio y realmente creen que solo es físico o los típicos ingleses muy altos, muy fuertes, pero claro, luego te dedicas a ver partidos de fútbol, ves a gente como, pues yo sé, como Tom Kearney o ves a gente, bueno, muchísimos jugadores, Ada Ramström o mil jugadores que podría decir ahora mismo y dices, claro, es que técnicamente, aparte de ese físico que tienen, de esas cargas físicas, son gente que son, técnicamente son muy buenas, por ejemplo, en el Bamsley ahora mismo, en el equipo en el que estás, Thiam es un jugador muy técnico, Brown es un jugador muy técnico, Woodrow, que también es un jugador alto, también es bastante técnico, entonces, claro, ¿qué es lo que puede hacer pensar a la gente que es una liga más física que técnica, cuando en realidad no es así? Ya, pues yo si te soy sincero, siempre, pues es lo típico lo que dices tú, lo típico que se oye, que en Inglaterra juegan al pelotazo y obviamente hay equipos que juegan muy directo, pero como también hay en España, hay en Alemania, hay en todas las ligas, en Italia, en todas las ligas, hay equipos que juegan de una manera o de otra, pero sí que es verdad que durante muchos años la gente ha hablado que en Inglaterra no se juega fútbol y para nada, yo estoy convencido de que, por ejemplo, la Ligue 1 es bastante, bastante más fuerte que la segunda B de aquí. Bastante más, me gusta también. Sí, y mucha gente dice, segunda Ligue 1, pues nada, lo dices tú, pues los amigos del barrio, no sé qué tal, pero incluso yo, de hecho, cuando bajamos el año pasado, lo pensé, dije, ahora Ligue 1, no sé el nivel que hay ahí, pero la verdad que desde el principio me sorprendió, o sea, eran partidos exigentes, con siempre los estadios llenos, mucha gente apretando y eran partidos muy complicados y no sé a qué se puede deber el tema de que la gente se piensa que en Inglaterra no se juega fútbol, sí que es verdad que físicamente son mucho mejores que en España y hay jugadores que técnicamente igual no llegan a, por ejemplo, a la media de aquí de España, pero hay otros muchos que son muy, muy, muy buenos técnicamente. Entonces, no lo sé, si te soy sincero no sé por qué, pero desde hace muchos años se ha hablado de que en Inglaterra no se juega a nada, pero yo ya, por vivencias propias, he visto que no, que hay muchos jugadores que lo podrían hacer muy, muy bien aquí en España, por ejemplo. Vale. Bueno, pues más o menos también a raíz de esta pregunta, ya no tanto en cuanto a la calidad de los futbolistas, sino en cuanto a lo que es el staff técnico o en cuanto a lo que son las instalaciones, todas las instalaciones deportivas o incluso instalaciones de los gimnasios o la preparación que tienen los distintos equipos, ¿ves mucha diferencia? Porque yo realmente sí que veo mucha diferencia. Años luz. Años luz, ¿verdad? Años luz de diferencia. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sunderland. Estilo va a decir ahora mismo, sí, sí. Un equipo que está en League One, que muchos aquí en España no sabrán si le dices League One ni Inglaterra no sabrán ni qué categoría es. No, posiblemente no. El año pasado, si no me equivoco, en el Boxing Day metió a 56.000, luego hace dos años, a 56.000 aficionados. O sea, es una cosa que, bueno, tiene un estadio de no sé cuánta gente entra ahí, 58.000, 60.000 aficionados, no sé los que entran ahí. Te estoy hablando de un equipo histórico, pero hay un montón de equipos que tú vas a, del League One o de Champions, incluso, que tú vas a sus instalaciones. Te puedo decir las instalaciones del Leeds, de cualquiera, del Brentford, del Nottingham, que he estado yo, vas a cualquiera de las instalaciones que hay y el 80% de los de la Liga son instalaciones de equipos de primera división de España. Seguramente. Seis o ocho campos de fútbol solo para el primer equipo, gimnasios enormes, no te falta de nada, te ponen dieta, suplementación, tienes fisio 24 horas, o sea, doctor 24 horas, por decirlo así, siempre que te encuentras mal. Yo me acuerdo que normalmente siempre suelo estar, en cuanto toma algo frío o jodido de ánginas y llamas al doctor Arara que quisiese ese año, yo veo que el tema de los pagos a los equipos están mucho más regulados allí y mucho mejor repartidos y yo creo que eso hace que cualquier equipo pueda permitirse unas instalaciones de buen nivel. Claro, sí, yo creo que al final la gestión, yo creo que los equipos muchas veces, los equipos ingleses, algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del Sunderland, que estamos viendo, pues que desgraciadamente es un histórico y ahora mismo está en League One y parece que no levanta cabeza de momento, veremos a ver qué pasa, pero yo creo que este año tampoco va a llegar a playoff y si llega creo que lo va a tener muy complicado, pero claro, quizá el Sunderland sí que ha vivido algunas veces por encima de sus posibilidades, pero por regla general no suele ser así, o sea, se invierte más en lo que viene siendo talento de joven y para luego venderlo, como podemos ver, por ejemplo, el Peter Boro, que es uno de los equipos que yo creo que lo hace bastante bien en ese sentido, o por ejemplo otros jugadores, pues como puede ser el Barsley, por ejemplo, que compra jugadores, muchos jugadores son jugadores que acaban contrato, que han brillado en sus equipos, pero tampoco puedes optar a ir, voy a fichar a un jugador del Fulham, por ejemplo, porque sabes que no está dentro de tu rango de salario ni de presupuesto, entonces creo que eso es la gran diferencia entre lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en España, en España muchas veces la gestión de esos clubes la hace gente que quizá no tenga la mayor de las preparaciones, pasó con el Beauty, por ejemplo, este año, o como está pasando con el Bolton, pero claro, es muy raro ver situaciones así en Inglaterra, o sea, suelen estar muchísimo más saneadas las cuentas, por así decirlo, que lo que suele pasar en España, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, yo ya te digo, desde que fui vi una diferencia abismal en cuanto a organización y en cuanto a lo que te he dicho, en cuanto a instalaciones, y la verdad que mucha gente yo creo que no es consciente del nivel de desarrollo que tiene el fútbol allí, de cómo se vive allí, pero yo creo que por lo menos, ya no te digo, porque cualquiera iría a ver un Manchester-Chelsea, pero ya te digo, ir a ver un partido allí en segunda y no se imaginan el ambiente que pueden llegar a vivir. Sí, luego hablaremos un poco del ambiente, ¿vale? Que eso ya, en las preguntas que te he comentado antes, que van a ser un poquito más personales, ya te comentaré luego sobre el ambiente, y entonces, para no perder un poco el hilo, vamos a seguir un poquito con nuestra de las últimas preguntas y ya pasamos a tu trayectoria en Inglaterra, ¿vale? La última sería, pues bueno, estar un poquito relacionada ya con tu inicio en Inglaterra, que sería cómo gestiona una persona como tú, que en este caso, bueno, has estado en el Racing B, en el Logroñés, y también has estado en el Córdoba. ¿Cómo gestiona una persona que está en el Córdoba en ese momento? Si no me equivoco, ¿el Córdoba estaba en segunda B en ese momento o estaba en segunda? Estaba cuando me marché yo al Córdoba. Sí, porque te fuiste al Córdoba B, ¿verdad? Sí, yo me fui al Córdoba B, que estaba en ese momento en segunda B, y el Córdoba, el primer equipo, estaba en segunda. Efectivamente. Y te llama, ni más ni menos que el Nottingham Forest, que es un histórico inglés, uno de los equipos por excelencia del fútbol inglés, aunque no está pasando un buen momento. Ahora este año parece que empieza a repuntar, a ver qué pasa también. Pero bueno, te llama en un momento relativamente complicado para ellos, pero claro, el cambio es abismal. O sea, para el que no lo sepa, Nottingham Forest es un equipo que tiene dos Champions League, que está al alcance de muy pocos, además de una manera muy particular, porque además acaba de ascender, si no recuerdo mal, y justo según asciende, gana una liga y dos Champions League, no sé si gana también una Supercopa y una o dos copas de Inglaterra. Y claro, en ese pretexto te encuentras con un equipo como el Córdoba, que bueno, pues al final es un equipo conocido de España, pero pasas a un histórico inglés. ¿Cómo gestionas tú o cómo gestiona tu familia? En este caso, que tú te tengas que ir a otro país, que tú tengas que, que te vayas a un equipo de una entidad mucho mayor, mucho mayor de lo que es un Córdoba, o de los equipos a los que estabas acostumbrado a estar. Sí, bueno, cuando me llamaron fue justo cuando bajó el Córdoba de primera. Yo ya acababa contrato, y bueno, estaba yo con el Córdoba en primera, pues tuvimos una temporada, la verdad que muy mala, y bajamos a segunda, y justo en cuanto bajamos a segunda, ya fue cuando me llamó el Nottingham. Y yo la verdad que no me lo pensé, siempre me había llamado mucho la atención el marcharme a Inglaterra, y más, pues, si te llamó un equipo de ese calibre. Y, nada, mis padres siempre me han apoyado, me han dicho que haga lo que crea que es mejor para mí, o sea, que me han puesto todas las facilidades del mundo, y yo en cuanto veo algo que creo una oferta o cual quiero a un equipo, cuando veo la opción de que me pudiera un sitio que creo que para mi carrera puede significar algo bueno, me da igual, ya te digo, me da igual que estén Inglaterra, que estén, me da igual en Bielorrusia. Entonces, la verdad que no tuve mucho que pensar. Fui allí a entrenar una semana con ellos y a jugar un partido, porque querían verme también un poco el entrenador, verme jugar y todo eso, y la verdad que lo hice muy, muy bien, y a los tres o cuatro días de volverme a España, ya estaba, estuviera aún en contacto con mi representante, y nos ofrecieron el contrato, y la verdad que ni me lo pensé, ni me lo pensé, porque ya quería yo dar el paso ese de Inglaterra, y si era de la mano de un equipo de esa magnitud, pues no había mucho que pensar, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a repasar un poquito tu historia con el Nottingham Forest, que quizá hubiese podido ser mejor de la que fue, sí que es cierto que estuviste en un equipo muy bueno, y un equipo que luego he estado repasando yo, porque bueno, yo en este momento ya seguía bastante la ley inglesa, y estaba repasando los jugadores, los compañeros que has tenido, y bueno, tú llegas en el 2015, la 2015-2016, y estás 2015-2016, y la temporada siguiente también, la 16-17. El primero de los años acabáis, si no me equivoco, decimos estos o decimos séptimos, o sea, tres o cuatro puestos por encima del descenso, pero claro, estoy viendo aquí compañeros que tenías, que me llaman mucho la atención, que luego hablaremos de ello, me imagino que ya sabrás de quién te voy a preguntar, pero bueno. Sí, lindo, sí. Claro, vemos que está Joe Worrell, que ahora mismo es un jugador de los más importantes del Nottingham, tienes a Lichay, tienes a Ben Osborne, que ahora mismo está jugando en el Sheffield, está a Bourke, estaba a Lansbury, del Aston Villa, bueno, a Sambalonga, Mijail Antonio, Oliveira, que bueno, hay algún que otro jugador que está caído un poco en el olvido, como por ejemplo Oliveira, o Bojan Jokic, que si no me equivoco estaba cedido del Villarreal, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el grandísimo Fede Maqueda, el gran símbolo de Manchester United, con sus dos goles, y bueno, claro, me hace pensar, digo, bueno, pues esa temporada, pues quizá algún que otro tropezó, bueno, los jugadores, al final hay jugadores, casi todos seréis muy jóvenes, pero claro, luego me llama mucho la atención que la temporada siguiente, cuando ya tenéis un equipo que para mi gusto era bastante más competitivo, en el que ya empieza a entrar Mati Cash, que a día de hoy, para mi gusto, creo que es de los mejores laterales que hay, no solo en Champions League, sino posiblemente si da el salto a Premier, también va a ser de los mejores laterales, incluso interior. Tenéis a Ben Brereton y tenéis a Niklas Wender, que bueno, que mucha gente se puede reír un poco del caso de Niklas Wender, porque es un jugador pues muy excéntrico, pero al final es un jugador bastante resolutivo, creo que, no sé cuántos goles marcaría en esa etapa, pero bueno, creo que es un jugador que, sobre todo de espaldas y recibiendo la pelota, es un jugador muy peleón, como suelo decir yo, y claro, yo ese día lo viví con especial gusto, por así decirlo, porque estuve viendo en directo el Brentford contra el Blackburn Rovers, que necesitaba ganar el Blackburn y necesitabais ganar vosotros para no descender, y hubo un momento en el que parecía que ibais a descender porque estabais empatados y el Blackburn iba ganando 3-0 al Brentford, lo vi porque además seguía mucho en ese momento, seguía mucho a Sergi Canos, y fue complicado, luego sí, es verdad que ganasteis, es que no me acuerdo bien contra qué equipo era, yo no me acuerdo tampoco, no te acuerdas, pero yo lo vi desde casa y dije, bueno, cualquiera de los dos equipos que baje, el Blackburn histórico inglés y el Nottingham Fuerza es más histórico todavía, pero digo, es que esto no puede estar sucediendo, o sea, fue una jornada histórica que por suerte os salvasteis vosotros, y bueno, a día de hoy, gracias a eso, puedes decir que el Nottingham Fuerza es lo que es, porque si llega a bajar con los problemas que venía arrastrando, etc., creo que ahora mismo estaría una situación bastante complicada el Nottingham Fuerza. Sí, yo sí que me acuerdo que, o me da a mí la sensación de que cuando llegué yo ahí, notaba que había, no sé, me da la sensación de que había más nivel en ese momento en la Champions League inglesa. Ahora creo que hay muchos equipos que están optando por, como tú has dicho, por firmar a gente joven y yo creo que van a llegar a ser muchos muy buenos jugadores, incluso de Premier League, sí que tiene un nivel de adaptación eso, yo creo que eso igual ha hecho un poco que baje un poquillo, un poco el nivel de ahora mismo de la Champions League, porque yo me acuerdo en esa época cuando llegué yo, que no había ningún jugador que dijese, es que este no sé qué hace aquí, siempre, por ejemplo, o porque te llevas mal o por cualquier cosa, pones en duda a un jugador. Pues yo me acuerdo cuando llegué allí que dije, es que son todos muy buenos. Fue una liga muy competitiva además, prueba de ello es eso, los dos equipos que estabais para descender. Sí, sí, y luego ibas a jugar y parecía prácticamente imposible sacar tres puntos fuera de casa, o sea, sacar tres puntos fuera de casa en ese momento era como si hubieses armado a la final de la Champions, era muy, muy, muy difícil puntuar. Y bueno, pues como tú decías, yo tuve la mala suerte de, bueno, estuve jugando todo en cuanto llegué, no sé si jugué 20, había jugado. Lo que me ha contado, 19 partidos jugaste la primera temporada y 16 la segunda y lo demás, si no tengo, si no me equivoco es por una lesión de rodilla que arrastraste. No, de hecho fue, jugué 19 partidos la primera y paré de jugar porque me fastidié la rodilla en diciembre, o sea, desde que empezó la liga hasta diciembre jugué todo. Ya me fastidié la rodilla y como era la segunda vez que me la fastidiaba, el periodo de recuperación eran 10 meses, entonces, pues me costó volver a estar bien unos 10 meses o así y ya cuando empecé a estar bien fue cuando jugué los otros 16 de la temporada siguiente. Tuve mala suerte pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hicieron un equipo bastante competitivo pero si algo tienen la Champions y ves que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Puede jugar el último contra el primero fuera de casa y ganar el que va colista 0-3. Sí, creo que es la clave por lo menos de lo que es Champions. A mí, por ejemplo, me gusta bastante más Champions y League One por eso, porque el primero o sea, el primero y el último la diferencia tampoco es abismal ahora hablaremos en cuanto al Varsley y comentaremos un poquito la plantilla que tenéis algo que antes parecía que pasaba en Premier pero que cada vez está más lejos de la realidad hemos visto que los tres equipos que han ascendido menos el Sheffield que yo creo que ha sido más bien por el tema táctico por esos defensas centrales que suben que centran que quizá no les tengan tomada la medida muy bien en Inglaterra pero bueno estamos viendo yo por ejemplo soy seguidor de mis equipos son el Aston Villa y el Fulham y también soy seguidor del Portsmouth y sí que lo veo yo veo al Aston Villa que por mucho dinero que haya gastado está muy por debajo del nivel de la mayoría de los equipos y claro no se puede gestionar eso bien el Norwich pasa lo mismo el Bournemouth que creo que le puede pasar lo mismo que le pasó al Huddersfield que al final al no invertir lo que tú dices inviertes mucho en calidad de plantilla pero es que los demás están gastando 100, 150 millones de libras al año en fichar gente entonces en segunda y en League One o sea en Champions League League One lo que sí que sucede es que los últimos pueden ganar perfectamente a los primeros y lo estamos viendo yo por ejemplo al ser seguidor del Fulham he visto como se lo ponía tremendamente difícil el Luton Town que es uno de los equipos que para mi gusto creo que es de los que peor juega con mucha diferencia de Championship lo que como tú bien estabas diciendo te hace pensar que es que cada partido es muy difícil o sea no te puedes confiar en ningún partido porque te puede ganar cualquiera sí de hecho nosotros esta temporada conseguíamos una racha de 12 derrotas o de 12 partidos sin ganar creo que era y fuimos a jugar a casa del Fulham y ganamos 0-3 y estábamos colistas en ese momento y 0-3 ganamos contra uno de los mejores equipos de Champions entonces es lo que lo que venimos hablando que es una liga tan competitiva y tan igualada en la que un año pues está cerca de ascender y el otro peleando por no descender yo creo que es eso lo que te hace tan adictiva de ver porque no sabes que puede pasar en ningún partido así que yo la verdad que creo que es una de las mejores ligas que hay sin duda bueno pues esto en cuanto al Nottingham Forest creo que tampoco hay mucho más que hablar ahora mismo a día de hoy lo único preguntarte cómo ves al Nottingham Forest que me imagino que me digas que bien porque la verdad es que el equipo está bastante bien o sea no hay margen de error en ese sentido con el equipo que tiene entonces vamos a pasar a hablar directamente del Varsley el equipo en el que estás ahora mismo que bueno te marchas del Forest al Varsley en una situación un poquito complicada porque te marchas al Varsley y el equipo desciende a League One pero al año siguiente conseguís el ascenso o sea que al final está un poco compensado cuenta un poco cómo fue ese cambio del Forest al Varsley si notaste pues mucho cambio de un equipo a otro en cuanto a la plantilla o en cuanto a lo que tú creas que hubiese muchos cambios si no tanto como no tanto como en cuanto a la plantilla pero si más se notaba que el Varsley era un equipo más modesto más modesto y no con tanta historia detrás como el Nottingham porque al final el Nottingham si no me equivoco es el club más más viejo por así decirlo de la terra de los primeros que se fundaron bueno ahí hay un poquito de polémica no sé si te habrás enterado un poco de la polémica que hay ahora con el Crystal Palace que se está inventando fechas si no es el primero será el segundo de segunda de Champions League creo que es el bueno estaba el North County que ya no es profesional creo que es el equipo después de si no me equivoco creo que es después del Stoke City el segundo equipo más antiguo si no me equivoco pues eso se veía que tenía mucha historia detrás mucha gente muchos aficionados siguiendo seguidores de Nottingham incluso fuera de de Reino Unido y sí que se veía más que en cuanto a plantilla en cuanto a calidad de la plantilla más como a nivel histórico que era que era más modesto pero pero bueno yo al final lo viví como otro reto sabía que estaban mal en la clasificación pero pero a mí siempre desde que me fui allí he pensado que quiero quiero revivir cuando allí lo sigo pensando ahora y y la verdad que en cuanto tuve la oportunidad de 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 seguir allí pero igual en otra en otra dirección o buscando otros nuevos objetivos no no me lo pensé bueno estábamos hablando de que el Barsley pues que es un equipo evidentemente históricamente no tienen la misma cabida que tiene el Nottingham eso por supuesto pero claro el año en que tú llegas al al Nottingham para mi gusto creo que ha sido de los en las últimas 20-30 años los mejores años del Barsley bueno el Barsley sabemos que es un equipo que está un poquito a caballo entre creo que tiene bastante más nivel que lo que viene siendo League One pero quizás se queda un poco corto en muchas ocasiones para lo que es Champions pero vimos una temporada muy buena que fue la 2015-2016 cuando tú llevas al al Nottingham con un equipo que ascienda a Championship que gana la Leasing Trophy si no me equivoco pero bueno con un equipo espectacular tanto ese año como el siguiente que te voy a decir nombres como Kevin Long como Mousson que ahora mismo está en el Fulham que yo conozco muy bien Ashley Fletcher un delantero espectacular Connor Huryheim Josh Brownhill Ivan Toni el año siguiente llega Adam Armstrong y llega también Ryan Kent que juegan muy bien en esos años y al siguiente año llegas tú en mitad de temporada como bien hemos dicho y descendéis junto con el Sunderland que es un creo que es uno de los palos más grandes que ha habido en en Inglaterra por lo que es Sunderland lo que estábamos hablando antes el equipo tan grande que es y bueno y el Barton Albion que es un equipo que también un poquito a caballo entre esas ligas entonces cuando tú llegas a un equipo como como el Bansley que llegas a un equipo y tienes un equipo bastante bueno he estado revisando tienes a a Lindsay que ahora está en el está en el Stokes si no me equivoco que me parece muy buen central eh Harvey Barnes que lo está haciendo genial en el Leicester eh Oli McBurney que no sabía yo que Oli McBurney había estado en el o sea me ha explotado la cabeza cuando lo he visto y sobre todo Moore que es un muy muy buen jugador claro tú cuando llegas ¿cómo gestionas? que con una plantilla bastante competitiva como la que estamos viendo pues te veas en descenso que creo que es un poquito lo que está pasando este año luego ahora repasemos un poco la plantilla que tenéis este año pero para mi gusto creo que no es una plantilla como para estar en ni mucho menos en descenso y ni muchísimo menos eh para estar colistas de de Championship ¿cómo viviste ese ese descenso? Bueno yo ya tenía algo de experiencia en en Championship y cuando llegué también vi una muy buena plantilla pero es que una vez que estás ahí dentro y ves el nivel que tienen los otros equipos puedes incluso tener mejor plantilla pero que igual no haya tanto feeling entre los jugadores y hay plantillas menos competitivas que sacan mejores resultados entonces eh yo me imaginaba que si estaba en esa situación era porque algo no no acaba de encajar porque yo también sabía los jugadores que tenían y había muy muy buena plantilla pero bueno yo lo que hacía de la de la mejor manera posible tampoco tampoco quise obcecarme mucho en pensar pero porque hemos hecho esto porque ha pasado y quise enfocarme ya en la siguiente temporada en yo sabía que que el club iba a hacer las cosas bien iba a intentar mantener a la mayoría de jugadores y así lo hicieron y y una vez que que vi que que llegué a pretemporada y vi muchas caras conocidas habíamos mantenido muchos de los jugadores de 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 me 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 puse muy contento porque sabía que iba a ser un buen año y que si lo hacíamos bien íbamos a tener muchas posibilidades de subir que bueno que al final así fue así que vamos a repasar un poquito yo creo que para para mi gusto creo que ha sido la bueno y supongo que para el tuyo también creo que ha sido tu mejor tu mejor versión en cuanto a fútbol en cuanto a continuidad y en cuanto a a conexión con tus compañeros creo que la temporada 18-19 cuando jugáis en League One comenzáis mal la verdad porque ese año si que os seguí bastante comenzáis mal si no me equivoco creo que fueron 5 derrotas o 6 derrotas los primeros 10 partidos o sea comenzasteis bastante flojo pero luego bueno es que no había quien os parase un equipo con con Davis con Pino que ahora mismo le estamos viendo si no me equivoco está en el Brentford en el Brentford el Brentford que ahora hablaremos un poquito de él si nos da si nos da tiempo pero claro seguís teniendo a Lindsay y luego ya tenéis pues a esa medular que a mí me parecía espectacular con Alex Mowat estaba también ¿quién más teníamos por aquí? a McGeehan que también le conozco bien porque ahora mismo está en el post-mood y luego bueno Woodrow & Moore con 19 goles cada uno una auténtica barbaridad ¿se lesiona Woodrow si no me equivoco? a los últimos partidos bueno se lesionaron los dos pero si se lesionaron los dos si no me equivoco pero si que fue Moore quien por un choque en un salto de cabeza estuvo bastante tiempo fuera hasta que pudo volver a jugar y bueno Brown y Tian de todos ellos la gran mayoría siguen este año bueno menos Pino, Cleanseid y Davis que ya hemos dicho que no están pero los demás bueno Moore tampoco está Woodrow pero bueno y McGeehan que está cedido en el post-mood es decir de ese bloque que os hizo ascender también siguió conservando y claro al final el Bansley pudiendo acudir a otros jugadores como bien hemos dicho decidió quedarse con una plantilla compacta porque sabía que os entendíais bien cuenta un poco cómo ha sido esa transición ese ascenso cómo viste el ascenso y cómo ha sido esa transición este año al volver de nuevo a Championship sí bueno yo ya te digo en cuanto llegué ayer el año pasado en la preceptora vi que habíamos conseguido mantener a muchos jugadores la verdad que sabía que iba a ser un buen año sí que bueno no empezamos todo lo bien que hubiéramos querido pero luego si no recuerdo mal estuvimos no sé si 15 15 partidos seguidos sin perder o una cosa así habíamos de los 15 ganamos 12 y estuvimos a partir de un tercio de la liga estuvimos todo el rato en posiciones de ascenso directo luego bajábamos un par de posiciones porque íbamos a subir estuvimos todo el año ahí arriba y al final es una liga con muchos equipos muy larga y y que tienes que intentar tener una consistencia y nosotros conseguimos encontrarla y la verdad que fue un muy 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 buen año y la verdad que uno de los recuerdos de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora en mi carrera futbolística bueno pues entonces vamos a la temporada en la que estamos actualmente en la 19-20 no tienes el mismo protagonismo el año pasado 39 partidos es decir jugaste prácticamente todo este año 5 que se divide en 4 de liga y uno de copa sí ¿qué crees que ha podido pasar en este momento? porque realmente la plantilla tampoco ha habido un cambio tan espectacular o sea ¿qué crees que puede ser lo que esté sucediendo? ¿te regresa a nivel personal o a nivel del equipo? creo que a nivel general porque más que focalizarlo en lo en lo personal creo que hay muchos jugadores que tampoco están están jugando todo lo que deberían o lo que en este momento necesitaría porque yo por ejemplo sí que al seguir la liga sí que creo que un lateral de tu de tu perfil un lateral que tienes recorrido además sabes defender y tienes experiencia centras bien creo que le puede venir muy bien o sea hay algo más que tiene que haber detrás porque recordamos que el Bursley este año si no es el equipo más joven creo que es el equipo de los que tienen el ratio más joven no solo de Champions sino de toda la la AFL de toda la liga profesional inglesa es decir en su once inicial la mayoría de los jugadores creo que sumáis 24 años creo que es la media o sea es una cosa que es bastante curiosa creo que que menos incluso yo creo que este año por lo que han optado ha sido por intentar formar un equipo joven y yo creo que desde mi experiencia en una liga tan competitiva como Champions tienes que tener pilares en el equipo de gente con experiencia que ayude a esos jóvenes a adaptarse más rápido aún y yo creo que eso ha sido no voy a decir un error pero creo que ha sido un poco porque yo veo bien tener un equipo joven pero creo que casi un poco precipitado en cuanto a algunos jugadores darles tanto 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 protagonismo en el equipo en el sentido de tanto peso en el equipo y al final son jugadores que no han vivido situaciones tan parecidas que no han tenido que cargar con tantas responsabilidades y que eso a un jugador de esa edad como me pasaría a mí eso pesa y que pierdas un balón y ya después de un una mala racha en la liga encadenar tantos partidos como por ejemplo hicimos 12 partidos y ganar que la gente ya se empieza a cansar porque ve que las cosas no salen empieza a estar nerviosa ve que lo del descenso pues es verdad la gente los aficionados igual pitan te pitan si pierdes un balón yo creo que eso para un jugador joven que está empezando es un peso muy grande y por eso creo que hace falta unos pilares en el equipo de gente con experiencia que diga ven estamos viviendo una situación en la que ahora mismo estáis últimos pero que tampoco hay una diferencia abismal de puntos estáis si no me equivoco a 7 puntos del Hull City y a 8 puntos si no me equivoco del Boro Huddersfield creo que está por ahí también y alguno más no me acuerdo ahora quién es el otro históricos que están ahí abajo pasándolo bastante mal y que creo que es una oportunidad de lujo de esos equipos históricos no saben gestionar bien la presión de estar tan abajo creo que es una posibilidad muy buena como para intentar salvarse pero claro es lo que tú dices con una plantilla tan joven ahora mismo tan acostumbrada a que no salgan bien las cosas pues quizá ellos no sepan gestionar bien o sea en cuanto hablo a ellos hablo del Boro y del Huddersfield en este caso quizá no sepan gestionar bien la presión pero claro a ver cómo sabe gestionar la presión en una plantilla tan joven que puede ser muy bueno para unas cosas pero para otras cosas lo que dices tú puede ser negativo realmente negativo sí claro es lo que dices tú al final ha faltado un poco eso que está muy bien formar un equipo joven pero tienes que también saber compensar esa juventud con madurez por si las cosas no salen tan bien como quisiésemos o por si las cosas van bien para mantener ese nivel entonces yo creo que ha faltado el compensar un poco eso y no darle tanto protagonismo y ponerle tanto peso en los hombros a gente con tan poca experiencia entre comillas que yo estoy convencido de que dentro de unos años van a ser muy buenos jugadores de hecho ya lo son pero para algunas situaciones hace falta también aparte de ser buen jugador tener la sangre fría y la experiencia para intentar sacarlo bueno pues lo último que vamos a hacer en cuanto a este recorrido tuyo en Inglaterra será hablar de la plantilla del Varsley de este año luego ya pasaremos a las preguntas un poquito más personales porque claro me llama mucho la atención eso lo que comentábamos antes que un equipo que además juega bastante bien o sea que no se fije solo la gente en los nombres o en que te puede sonar más o menos el jugador pero tenéis un juego muy elaborado la verdad tenéis los laterales sí que saben jugar el balón no son los típicos laterales de recorrido para arriba y para abajo que pierden el balón vuelven cogen el balón y lo pasan al central o sea tenéis un equipo que juega con criterio que juega bien que yo creo que estáis teniendo más mala suerte de lo que de lo que en realidad deberíais de tener y que sobre todo o sea estoy leyendo nombres bueno yo sigo 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 bastante los partidos pero tenéis para mi gusto igual estoy equivocado pero para mi gusto uno de los mejores porteros de la categoría y no estoy hablando de Collins estoy hablando de Shane Ratlinger me parece un porterazo espectacular creo que no está teniendo suerte se están repartiendo los partidos entre los dos y creo que para mi gusto creo que ese es uno de los grandes errores no darle continuidad a un portero creo que es un error muy muy grande y más de la calidad de los dos porque Collins es muy bueno también y luego claro es que estoy mirando el medio campo y la delantera pero tenéis a Alex Mowat a Vare a bueno ya hemos hablado de Brown hemos hablado de Woodrow de Tiam pero es que tenéis al grandísimo Chaplin que yo le he seguido mucho de su etapa en el post jugador muy bajito pero un jugador técnicamente muy bueno que se mueve muy bien cerca del área ¿qué es lo que crees que puede estar que puede estar fallando para tener un equipo que ya creo que bueno creo no que para mi gusto es un equipo que no debería estar donde está ¿qué crees que es lo que puede estar pasando? ¿falta de entendimiento? ¿falta de bueno de que algunos jugadores no tengan confianza o qué puede ser? Sí yo creo que es un cúmulo de todo es un cúmulo de al final yo creo que es falta de no de entendimiento ya más de confianza de venimos ya de muchos partidos muy malos y yo creo que ya muchos jugadores han entre comillas bajado un poco los brazos y que se están dejando llevar hasta el final porque lo ven muy difícil y sí que pues eso no voy a decir dejadez porque son todos muy profesionales pero sí que sí que creo que ha sido eso pues palo tras palo lo que has dicho tú muchos partidos donde nos hemos merecido mucho más mala suerte de que las cosas no salen llega un momento en el que es muy difícil levantar ese ánimo y cuando llevas una racha muy negativa en el fútbol es muy difícil darle la vuelta y yo creo que ya como dice mucha gente en cuanto te meten un gol ves el fantasma del fin de semana anterior y bajas los brazos y no sabes gestionar eso y también todo eso se resume un poco en lo que decías tú en la falta de equilibrio de jugadores muy buenos y muy jóvenes pero también hace falta tener algo más alguien por ejemplo pues o central o un central un medio centro que lleven ya muchos años jugados que sepan manejar un partido y yo creo que también ha sido eso un poco que nos ha sabido compensar tanto jugador joven con muy buena que van a tener muy buena carrera profesional pero que igual en este momento no están viviendo una de sus mejores situaciones y eso pues lo que te decía antes no te afecta igual cuando tienes 20 años que cuando tienes por ejemplo 28 entonces yo creo que ha sido un problema de intentar compensar esa juventud con gente que sepa cómo manejar estas situaciones Vale, bueno pues vamos ya con las preguntas personales o un poquito más salseantes que no tienen ningún tipo de picardía ni nada vamos van a ser preguntas bastante light a ver qué te parece y a ver qué contesta Bueno, la primera de ellas es ¿con qué compañero o con qué excompañero es con el que más te ha costado defender en un entrenamiento o que digas madre mía si es que a este no lo puedo parar es imposible pararle Pues así que me ha costado mucho defender pues Ryan Mendes que ahora está jugando fuera en los Emiratos Árabes muy rápido un jugador muy muy rápido si no me equivoco es de Cabo Verde creo y muy eléctrico muy explosivo Oliver Bull también un jugador que sabías que se le iba a echar larga a correr pero te daba igual Antonio que está ahora en el West Ham y luego te pones rivales pero igual eso es otra pregunta es otra pregunta ahora te voy a decir que bueno primero siguiendo un poco con el tema de quién te ha costado más defender con quién te entiendes más yo creo saber con quién te puedes entender más a la hora de en cuanto llegas al ataque quiero decir yo el año pasado sí que te he visto bastante bastante conexión espero que no me corrijas con Brown creo que te entiendes bastante bien con él sí 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 la verdad que continuidad te iba a decir dos y uno de ellos era con una persona claro obviamente yo al ser lateral a la hora de atacar el jugador que más próximo a mi estado con el que mejor me puedo voltear era con el extremo izquierdo y era en ese momento estaba tiam o si no se cambiaban pero el año pasado con tiam me entendía muy 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 bien y sí que es verdad que poco a poco cada vez me fui entendiendo mejor con Brown y y y de hecho solo con mirarle un momento ya sabía dónde iba a tirar el desmarque y no sé si en los últimos cinco partidos acabé haciendo tres asistencias y las tres además creo que dos de ellas además es que hace poco vi un vi un video resumen de la temporada dos de ellas fueron al palo largo además si yo sabía que a él le gustaba mucho empezar hacia adentro y luego volver hacia atrás buscando la espalda del lateral y ahí también si a ver tienes que hacer un buen centro pero también el desmarque tiene que ser perfecto porque si si no haces un buen desmarque por muy buen centro que haga no va a ir a ningún lado entonces sí que en esos últimos partidos acaba encontrando muy buena conexión con él pero sí yo creo que esos dos jugadores fue con los que mejor bueno también con Alex Mowat a la hora de salir con el balón jugador bueno sí que no se entiende con Alex Mowat que te recorre todo el campo claro somos dos jugadores que queremos siempre el balón y no nos gusta pegar patalones y me gusta mucho jugar con él porque sé que tiene la misma manera de ver el fútbol que yo entonces esos tres son tres jugadores con los que me he entendido mucho estos dos años bueno pues la siguiente pregunta ya la has avanzado tú que es qué rival te ha o qué rivales te han complicado más pero de esos rivales que dice me está haciendo un partido imposible que es que le voy a tener que dar un palo porque si no no lo para nadie mira te voy a decir uno tirando en pruebas Orellana hombre Fabián Orellana sí por Dios pues en ese partido jugó de extremo o sea López Garay que jugó conmigo me dijo he jugado con ese con el que vas a jugar Bícaro era mi segundo partido en primera división me dijo ese como no estés concentrado en este es bien te va a hacer un traje me lo dijo antes del partido yo le dije que he jugado contra él sabes el fin de semana anterior le decía ese te hace un traje yo sabes era joven así me va a hacer un traje anda bueno pues el primer tiempo el primer tiempo no es que no no conseguí ni tocar el balón pero la dama de valores se me ha acabado de cubrir pues no fue el nivel de Orellana porque Orellana es muy de bicicleta totalmente distintos entonces no es el tema de hacerte un traje pero sí que es de cómo lo paro si es que se la va a echar la rara y me voy a poner en medio y me va a hacer así y me va a quitar o sea yo creo que esos jugadores son los que me han problemas mandado a la hora que en un partido a la hora de pues de defender sí que me gustaría entiendo que bueno de tu liga efectivamente conocerás mucha gente no sé si seguirás siguiendo League One un poco para estar atento un poco de ello o lo dejas un poquito de lado y te centras más en tu liga pues si te soy sincero sigo un poco el tema de pues resultados cada fin de semana miro quién ha ganado a quién y todo eso pero tampoco estoy muy metido en el tema de pues este jugador está muy bien o este bueno pues entonces te voy a preguntar por los jugadores de tu liga que me imagino muchos de ellos los habrás visto en directo también entonces que me dijese pues para ti cuáles son los los tres jugadores más diferenciales que tú puedes ver ahora mismo en Championship vale mira a ver si me sabías tú decir el nombre porque yo con los nombres soy un lío pero te diría que uno de los mejores jugadores que he visto este año es el extremo derecho del Brentford ¿el derecho o el izquierdo? porque el izquierdo el 10 que es Saeed Ben Rama no creo que es ese creo que es el izquierdo es el izquierdo me acuerdo que ese jugador me quedé estaba yo en el banquillo y es un espectro y sobre todo entonces ese me parece uno de los mejores que he visto este año luego ¿qué más te diría? bueno te diría también el delantero de nuestro equipo Cole y Woodrow que está en un momento muy bueno además opino lo mismo que tú creo que es un delantero que está bastante bastante infravagorado o sea un delantero muy muy bueno sí 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 me gusta mucho como juega y lo está haciendo este año muy 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 bien no sé si llevará ya más de 10 oles no sé cuántos llevará pero llevamos pues 10-11 creo que sí si no me llevo así ya 10-11 sí y luego el medio centro defensivo del Fula medio centro defensivo del Fula no es defensivo es medio centro tiene mucha calidad y se veía como organizado Tom Kearney yo lo vi fue el primer partido de liga además y un espectáculo es que encima yo estaba en el banquillo o sea en la grada porque me tuvieron que hacer una operación este año este verano en el ojo entonces llegué más tarde la pretemporada y no estaba a tope aún y desde arriba se veía cómo manejaban todo el juego de todo el equipo entonces esos tres uno muy habilidoso muy rápido y muy vertical Koby Woodro que tiene una definición que muy pocos jugadores de Champions se hubiera visto en este año luego bueno el medio centro por también cómo maneja todo me parece espectacular diagonales de 50 metros que tardaba el balón en llegar dos segundos un espectáculo sí yo creo que es uno de esos jugadores que está que está destinado a estar en un equipo bastante más grande le pasa un poco yo muchas veces cuando hablo de Tom Kearney le comparo mucho con lo que con lo que es Jack Grealish este año bueno este año no toda su carrera en el Vila que al final te quedas un equipo pues porque estás cómodo o es tu equipo o bueno o por la razón que sea pero que tanto tú como el equipo como todo el mundo sabe que no que no es tu posición no es tu posición porque tienes nivel para estar mucho más mucho más arriba vale pues quedan tres preguntillas la primera es quién fue tu tu referente de niño o sea en quién te basaste o quién es tu ídolo de infancia pues mi ídolo de la infancia tampoco me va a señalar porque jugaba jugaba yo en otra posición diferente a la línea obviamente pero para mí mi ídolo ha sido Zidane o sea me ha parecido buen ídolo muy buen ídolo me ha parecido te puedo decir ahora mismo que Messi me parece mejor de lo que fue Zidane pero también muy distinto porque Ronaldo incluso también muy distinto pero que igual en su momento estaba igual un pasito por encima que Zidane pero yo no he visto a ningún jugador con la elegancia con la que hacía las cosas Zidane eso es verdad eso es verdad tienes toda la razón vale pues bueno la anteúltima sería qué estadio qué estadios han impactado más y por eso antes te dije que en cuanto a lo del ambiente la atmósfera y pues lo grandes que son los estadios que yo creo que la gente en España no se llega a hacer una idea porque tiene una idea de una segunda B con campos de no sé mil quinientos o dos mil o dos mil dos mil asientos y estamos hablando de que pues lo que hablábamos antes que es que el Sunderland tiene sesenta mil o cincuenta y cinco mil entonces ¿cuáles de todos los estadios en los que has estado o cuáles son los que más te han impactado de eso que sales del túnel y dices padre mía pero ¿dónde estoy? ¿dónde me he metido? pues mira de España te diría que el que más me ha impactado fue San Mames el que más me bueno San Mames y el Calderón también el que más me pero sobre todo San Mames encima le guardo muy buen recuerdo porque fue nuestra primera victoria en primera con el Córdoba ganamos cero uno y me pareció una auténtica salvajada sobre todo el ruido que hacían que no me oía no podía ni decirle a alguien algo a un compañero a veinte metros porque es que no se oía y luego a mí la aterra pues es que todos todos cada partido es único ya puedes tener un estadio más pequeño y más cerrado pero está siempre lleno o por ejemplo el estadio del Nottingham el partido contra el derbi he jugado dos veces ahí y me ha parecido una completa locura las entradas vendidas desde el principio de temporada el estadio lleno encima hay mucha muchísima rivalidad entre los dos equipos de hecho tienen un torneo aparte no sé si lo sabes tú esto no un torneo pero sí una copa o sea por ejemplo digamos que la copa la tiene el Nottingham este año pues si juegan contra cuando juegan contra el derbi si en el partido gana se llevan la copa ellos ah pues mira que curioso no tenía ni idea pues todos los partidos yo juego contra el derbi en el en el City of the Down me ha parecido una una locura yo creo que y bueno luego te te podría decir también contra el Cosmo del año pasado ahora en casa veintitrés mil o veinticuatro es que Fraton Park es un espectáculo te podría decir muchísimos muchísimos porque es que se vive el fútbol de otra manera y al final da igual también te iba a decir da igual que haya mil que cuatro mil pero es que aparte de que en vez de haber mil hay dieciocho mil es que no callan o sea es todo el rato animando todo el rato que si tambores que si tal que al final cada partido es único y cada partido te llevas una experiencia bonita a casa y bueno pues la última ya sería si has tenido algún 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 tipo de anécdota que se pueda contar pues con algún compañero o con algún equipo o algún aficionado o alguna cosa pues que bueno que tu creas que es digna de contarla pues si mira este año me acuerdo que estábamos comiendo en el Bansley y ahí siempre comiamos todos juntos yo tenía sentado a a Collins al lado mío a tres metros en diagonal y me acuerdo que se metió la me acuerdo que se metió el pie a la pues para calzarse normal si y que se puso a gritar y en cuanto sacó el pie lo sacó lleno de salmón que alguien le había metido un filete en la parte del final de pues de la comida de ese día y le metió un cacho de filete en la punta de la zapatilla para que cuando no lo hubiese y cuando se lo pusiese pues todo el mundo pensó que es el más gamberro de todos con diferencia que fue Alex Mowa que siempre está el chabrón buscando una para hacer o para tiene pinta de guerrero Mowa sí sí además es pues eso otro chaval joven que pero allí pues eso al final son todos chavales jóvenes y están siempre intentando hacer bromas bueno Dani pues hasta aquí la entrevista espero que hayas estado cómodo repasando un poquito tu trayectoria por Inglaterra así que me gustaría que dijeses un poquito bueno si quisieres mandar un mensaje con esto que está pasando el coronavirus a la gente pues bueno para que concienciarles un poquito y hacerles ver que tienen que mantener todavía la distancia y bueno yo con esto ya me despido sí bueno en primer lugar muchas gracias y está muy cómodo y me parece una entrevista la verdad que unas preguntas bastante interesantes y bueno yo creo que ahora pues con el tema más actual ahora que se puede empezar a salir a hacer ejercicio pues lo único que creo es que todo el mundo estamos en nuestro derecho de salir a hacer ejercicio incluso la gente que no salía normalmente puede empezar ahora a salir a dar sus paseos a hacer lo que quiera pero yo creo que estamos viendo la luz al final del túnel por lo menos de salir de intentar que esto sea más llevadero y creo que está ahora mismo en nosotros en intentar en intentar ser lo más responsables posible e intentar salir de esto lo antes posible entonces yo creo que sí que todo el mundo sabe lo que hay que hacer todo el mundo puede salir a la calle a hacer ejercicio pero yo creo que hay que hacerlo con cabeza y siendo responsables pues nada Dani muchísimas gracias por pasarte por el canal ya te lo he comentado muchas veces que para mí es un honor tener alguien para mí un referente dentro de lo que es mi mundo que es un poquito Champions League League One pues una persona que además ha estado en las dos ligas y me ha podido contar un poquito cómo ha sido su vida en estas dos ligas pues para mí es un honor tenerte aquí y te vuelvo te vuelvo a agradecer de corazón que te hayas pasado y nada desearte el mejor de los futuros con lo que queda ojalá que el Barri se pueda salvar que repito creo que tenéis plantilla como para como para hacerlo y ojalá que así sea y que te pueda seguir viendo muchos años en Inglaterra y te pueda hacer alguna que otra entrevista más ya sea con el Barri o sea con otro equipo así que nada Dani muchas gracias y nada nos vemos pronto y espero que vayas pronto por los campos de fútbol vale pues muchas gracias cuando quieras aquí estaré preparando la entrevista pues muchas gracias bueno chicos pues hasta aquí la entrevista con Dani Pinillos espero que os haya gustado yo he estado muy cómodo y él también la verdad y es de agradecer porque bueno lo habéis podido ver en una entrevista de una hora en la que he hecho recortes pero no he hecho muchos porque no es normal que un jugador profesional se incere tanto y más en la situación en la que se encuentra él con su equipo que está en una posición bastante sensible y la verdad es que abrirse tanto pues se agradece y es digno de admirar y de darle las gracias a Dani por haber sido tan claro tan sincero y habernos dicho las cosas pues como como él las veía y como él cree que son así que nada chicos si os ha gustado el vídeo por favor dejad un me gusta suscribíos al canal y dad a la campanita para estar atento de todos los vídeos que vaya subiendo al canal que desde ya os digo que tengo unos cuantos preparados así que espero poder ir subiéndolos poco a poco y nada yo con esto me despido y espero que hayáis disfrutado de la entrevista un saludo